Yo quiero decir algo que en la pauta dice, exactamente así, esto lo escribió Pepe Sone, ¿eh? Juvenal desnudo... Ah, no, 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 no. Juvenal desnuda... Ah, inconsciente, ¿eh? ¿A quién? Inconsciente. Al Colo-Colo de Almirón. Así que por favor, don Juvenal, póngase de pie y ponga acá toda su expertiz. Vamos a hablar de los minutos jugados el fin de semana. Primer tiempo, primer tiempo. Llegó muy temprano Juvenal para hacer esto, ¿eh? No, 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 no. Muy temprano llegó. Mira, hay tres conceptos que vamos a ver. Principalmente en la ubicación de los tres centros delanteros que utilizó Colo-Colo, Gil en ese sentido, Vidal y Palacios, que fueron ubicándose en distintos sectores. Corramos con la... Perdón, para no tapar. Avanzamos. Acá vemos la ubicación de Gil. Siempre bien abierto, ¿eh? Los dos punteros que seguramente los va a utilizar el técnico, bien abierto en el sector de afuera para que estos jugadores... Aquí pare un poquito, pare un poquito. Acá está Palacios, que eventualmente era el centro delantero como nominal, que todos dijimos en la semana, va a jugar él en rigor. Este sector Colo-Colo no lo utilizó y lo utilizó solamente en ocasiones con los tres jugadores ya mencionados. Bueno, acá no hay nada y las referencias son los dos punteros, que son los que participaron de mayor manera. Sobre todo Zavala, ¿eh? Yo creo que la idea del técnico igual está esto, de fijar a los dos punteros bien abiertos para tener mayor supremacía de juego en esto. Seguimos con la jugada, bien abiertos siguen los punteros. Leonardo Gil, Arturo Vidal muy atrás en esta jugada, en la participación. Otra de las jugadas habituales, acá tenemos las referencias. Zavala, Gil en ese sector, Moya. Ahora hay que decir, Jube, que acá estamos hablando del falso 9, un análisis del falso 9, que cambiarían el torneo nacional con Pizarro, porque uno tiende a pensar que Palacios va a jugar por el sector izquierdo, ¿no? En vez de Matías Moya. O sea, lo principal, pero, es que van a tener que tener un sub-21. Acá está, acá, acá paremos, acá paremos. Esto es lo que yo les decía, ¿eh? Por alguna razón, por alguna razón, siguen estando bien los punteros bien abiertos, y esto es lo que yo creo que Colo Colo sacó supremacía, con un pavés siempre en este sector de acá, pero estos tres jugadores, estos tres futbolistas se juntaron de manera permanente durante el partido, no necesariamente arriba, no necesariamente un costado, pero siempre tuvieron, siempre tuvieron alguna relación en el juego. Siga nomás. Estas las jugadas todas del primer tiempo, por supuesto, donde Palacios estuvo en cualquier sector de manera libre. Acá vemos a Arturo Vidal en esta ocasión, antes fue Palacios, Palacios viene al sector de la media cancha para buscar mayor posesión del juego. Eso es lo que le pide al Mirono, ¿no? Cuando retrocede Palacios, se queda Vidal o se queda Gil. Sí, 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 sí. O sea, esto lo va a mover, Gordo, perdón, paremos un poco, lo va a mover si es que de verdad, Polaco, si de verdad el técnico va a jugar sin un 9 nominal, porque tenemos el problema del sub-21, o les gusta este concepto de tener ese sector libre con los dos centrales para que los dos centrales del equipo contrario no tengan ningún tipo de marca. Acá, habitualmente, los tres participaron en la creación del juego. A ratos, como en esta ocasión, Vidal fue el centro delantero, a ratos estuvo Gil, a ratos estuvo Palacios, pero no hubo un tipo fijo, que es el centro delantero clásico que utilizamos. A ver, yo siento que en el medio local, en este caso la Supercopa o el torneo nacional, donde quieran, te sirve. Pero en el plano internacional, que Colo Colo tiene un partido ahora la próxima semana, con Godoy Cruz de Mendoza, es distinto. O sea, creo yo necesitas un 9. ¿O tú crees, Jube, que en el plano internacional igual este esquema le puede llegar a servir? Te lo digo porque, a ver, nosotros hicimos la previa con Gonzalo Jara y Gonzalo decía que él sentía que tenía nombres muy buenos Colo Colo en el medio campo, Guachipato también, pero justamente por esto del falso 9, que Palacios iba a retroceder más, se iba a acoplar mucho más al medio campo y Colo Colo iba a ser superior en el medio campo. Me parece que es lo que se dio. Esto es lo que se dio. O sea, eso se dio, pero uno podría pensar que con la llegada de otro futbolista, eventualmente podría ser desplazado Palacio al costado, Sale Moya, podría jugar Pizarro. Sí, pero te sirve mucho a nivel internacional el tema de recuperación del balón, porque está Gil, tiene a Vidal, que ocupa en ese momento, cuando los palacios retroceden, pero a la hora de ir a buscar un resultado de visita en el medio campo, es decir, porque hay más recuperación de balón, porque tiene más marca. Igual estuvo, es por ver, porque Guachipato estuvo, Aldo, ustedes lo dijeron, estuvo solamente con Sepúlveda en el factor defensivo en el medio campo y perdió absolutamente la marca. Colo Colo prácticamente, sobre todo el primer tiempo, paseó de un sector para otro, no tuvo grandes inconvenientes. Es que le hizo mucha presión alta, Guachipato, pero Colo Colo resolvió bien. Yo creo que cuando lograba sacudirse, Colo Colo siempre encontró a alguien disponible, o Vidal, o Pavés, que mete el pase para el primer gol. Yo creo que estuvo bien en esa fase de Colo Colo, que tuvo mucha posesión en el primer tiempo. ¿Te acuerdas, Vichy? Era algo así como... Sesenta y tantos. Sesenta y tantos por ciento. Un poquito más. Un poquito más de sesenta y cinco, creo. A mí lo que me... ¿Te gustó? Espera, esa es la pregunta. Porque tú has estado en equipo donde le agregan un volante, estuviste como futbolista, también lo hiciste como técnico, y donde prácticamente uno maniata todo el juego, porque tiene más jugadores de buen pie ahí. Sí, vos sabes que yo pienso que el que gana el medio campo gana el partido. Y ahí estaba Montes, estaba Sepúlveda, Sepúlveda estaba vuelto loco buscando a alguien que lo ayudase. Yo pensé que se podía tirar un poquito más atrás los dos delanteros, Cris Martínez y Briceño, pero no fue así. Ahora, fue un poquito irreal, porque normalmente a Colo Colo no le juegan apretando arriba, no le juegan por ningún motivo. El arranque partido fue llamativo, porque fue arriba apretando... Claro, y la pregunta que nos hacíamos nosotros, es claro, vos salís a apretar durante 30 minutos, que lo hizo bastante bien, pero no consiguió la cantidad de balones recuperados a Guachipato como para hacerle daño a Colo Colo. Entonces, se abrió mucho defensivamente, Moya encontró... Perdón. Zabala. Zabala encontró muchísimas libertades, y vimos una defensa de Guachipato y un medio campo corriendo siempre hacia atrás. Vos sabés que correr hacia atrás es difícil. ¿Te gusta el sistema de este falso 9, entre comillas? Vos sabés que yo creo... Bueno, a mí en muchas ocasiones yo juego con un solo delantero. A mí los desbordes, evidentemente, me gustan, pero me gusta la gente que llega por sorpresa más que la gente que está estacionada. Y digo esto, ¿por qué? Porque si el equipo se te repliega, se te echa atrás, ya con esos dos punteros bien abiertos, es difícil sorprender. Ahora, si el equipo decide recogerse e ir hasta su campo, evidentemente que las velocidades se hacen importantes. Mira un detalle bien relevante en esta foto. Mira la distancia entre Falcón y Vidal, entre el más retrasado y el más adelantado. Acá. ¿Cuántos eran esos? ¿40 metros? Allá tenéis 10 metros, sí. ¿40? O sea, 35 metros, 40 metros. Mira lo corto que estás jugando. Sí. Y ahí, o sea, es un terreno corto, pero mira, el que está allá es... Moya, ¿no? Moya, ¿no? Moya. Moya y Zabala. Zabala viene muy caro. Y ahí tienes Opaso. Y más Vidal se queda arriba, mira. O sea, cómo te extiende bien la cancha, obligando... Yo creo que a Huachipato eso es una cuestión que a mí me dejó muy preocupado, defensivamente me dejó muy preocupado, pensando en Copa Libertadores. Y es que el año pasado siempre tuvo esa muy buena coordinación, pero yo tengo la impresión que el que no tuviera un referente de área le molestó. Como que no sabían cuándo salir con Vidal, cuándo salir con Palacio... No sabían a quién marcar. Claro. Y en el gol, de hecho, retrocede al final. Retrocede al final y ahí se da cuenta que tenía un tipo metido en la espalda, pero ya era tarde. Sí. Mira, sigamos nomás. Sigamos. O sea, cuando no participa uno de estos, participa en este sector y siempre colocó los todos con un hombre más. Acá es Palacio, el cuarto, que viene. Tiene muy buena salida, buen manejo en ese contexto. Acá está el gol. El anticipo. Gil ya lo... Ya lo tenemos recuperado, pero hay algo que queremos ver, que es la llegada de Pavés. A mí me dio la sensación, me dio la sensación, tal vez es muy pronto para decirlo, pero Almirón refugia bien los laterales. O sea, a Colo Colo prácticamente no le llegaron durante los 90 minutos, pasaron menos, pero pasaron bien, que es lo que habitualmente hace. Pero hay algo que dice Rodrigo Juvenal, que es muy cierto, era la imagen recién, la anterior, cómo Vidal tira el pase al espacio y cómo van achicando Falcón, Saldía, todo, mira, los laterales, mira, salía al fondo. Mira, 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 y lo saca Falcón, mira. Sí. Si no es que hay un equipo muy largo porque llegan con mucha gente. Y fíjate cómo queda uno enganchado, mira, no sale, no sale, y al final lo habilita. Y es uno. Son seis, mira, al final son seis jugadores Colo Colo que llegan ahí a... Tres metidos en el área y los otros tres ahí en el borde del área. Ay, que se... Moya mata, no más, pero trata de llegar, mira, ahí atrás. Mira, ahí ahí, mira. Dos, cuatro, seis. Ahí están, seis. Desplegaron bien en ese, bueno. ¿Podés volver atrás, Juveno? Sí, por supuesto. ¿De esto? Ahí está. No, bueno, sí, ahí lo vamos a ver desde arriba. Mirá dónde está Sepúlveda, me van a quedar Claudio tirado. Mirá la distancia aquí entre la última línea de Guachipato y el medio campo de Guachipato y cuántos jugadores vienen corriendo hacia atrás. Sí, el retroceso de Guachipato fue más lento que corriendo para atrás. Ahí lo vas a ver. Va corriendo para atrás y al lateral. Mirá cómo están los centrales, ya están muertos ahí, en el medio de la nada. Te llega Gil, te llega Bimber, te llega Moya y te llega Vidal atrás. Mira, como los dos achican y uno no. Sí, buena jugada rápida de Colo Colo en este sector. Sí, después ya estamos a la otra. A mí me llamó la atención, bueno, los dos punteros, en este caso Palacio por ese sector, Zavala que lo hizo muy bien y lo que a nosotros lo tenía más acostumbrado era la llegada en este tipo de jugada de Opaso más que de Pave. Puede que haya sido fortuito, puede que haya sido instrucción del técnico en ese contexto. Acá están, acá están, ¿no es cierto? Se queda, Guaso, se queda, mira. La participación más importante que tienen los hombres de Colo Colo con Pave, que es el que siempre está en ese sector. La posesión me da la sensación de que va a ser el punto fuerte de Colo Colo este año, sobre todo porque no tiene jugadores asignados en tarea fija. Salvo Pave, el resto lo tiene por los costados con Gil, que es el que más apoyó y ayudó a Pave en ese sector. Lo ven nuevamente, en este caso está Palacio, está Gil en este sector y es Arturo el que viene más ubicado en este sector de centro delantero. La salida sigue teniéndola limpia y las veces que Guachipato quiso salir, bueno, Colo Colo siguió con los dos punteros bien abiertos y participó de manera permanente en ese sector. Acá está, acá está el triángulo, la posesión de la pelota, la posesión del balón, nuevamente Palacio, miren donde está ubicado, se olvidaron de que es un centro delantero fijo acá y sí tiene participación por todos los sectores. Acá le tocó estar más arriba, Arturo Villar le tocó más atrás y Pave siempre centralizado. Yo creo que ese es el eje que no se mueve ahí en esa mitad, el resto va a participar por distintos sectores. Ahora se turnan si juegan a los laterales, no suben mucho, pero sube uno, sube poco, pero sube uno más para apoyar que para pasar, porque al final están tan abiertos que le tapa la pasada. A mí no me da todavía para decir si no van a pasar, pero sí creo que Almirón tal vez prefiere una defensa bien parada y que el resto sí se suelte, eso lo vamos a ver en los partidos que vienen, la repetición de la jugada, donde están ubicados, se dan cuenta que no tiene un sector fijo y yo creo que eso le acomodó mucho. Esta es la salida nuevamente, pelota larga, bueno, fuera de juego, vamos a la próxima jugada que son de las jugadas que se dieron. Acá está, acá pare un poquito, pare un poquito, paremos, 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 fíjense en el movimiento, este está siempre centrado y estos son, como en algún momento le llamaron a los peruanos, los cuatro fantásticos de Colo Colo, creo que a partir de esto, a partir de esto Colo Colo va a cambiar, va a variar con jugar con dos tipos bien abiertos o un centro delantero, pero estos no se van a mover, que fue Pavés, ¿no es cierto?, que fue Gil muchas veces más cerca de Pavés, eventualmente ubicamos a Carlos Palacio como centro delantero, pero lo que menos hizo fue jugar de centro delantero, porque participó Palacio, Vidal y Leo Gil, acá en una de las cuantas jugadas, siga nomás maestro, una de las cuantas jugadas que tuvo Colo Colo en la salida, en la posesión, que va a ser difícil, los dos punteros siempre bien abiertos, que terminan fijando los laterales contrarios, pero estos son los cuatro del medio campo que va a costar muchísimo. Es que se hace muy difícil jugar al poder marcar a ese medio campo porque no tiene una posición fija como hacías tú, o sea, al final de cuentas baja Gil o se suelta Palacio o Vidal se queda riendo, ¿cómo lo tomas? ¿Es difícil? Sí, y los cuatro piensan ante la jugada, intuyen bien, se mueven bien, fíjense, se siguen buscando, están más cerca, más lejos y los que pueden ir variando sí son los dos punteros que están más por fuera, más abiertos, en este caso le tocó a Palacio y Vidal de centro delantero juntos, pero por este sector, cuénteme. Sí, Júbe, ¿qué harías tú con el tema del extremo izquierdo? Porque es muy probable, de hecho está listo Paiva, entonces es muy probable que pueda pasar Palacios para ese sector, que alterne entre Paiva y Damián Pizarro, quizás juegue más Damián Pizarro por la regla de su 21, pero yo siento que al menos en este partido se notó mucho la diferencia del ataque de Colo-Colo por el sector derecho a diferencia del lado donde estaba Moya. Lo tiene más trabajado, ¿no? Muchísimo más y eso que Zabala acaba de llegar, pero bueno, tuvo un muy buen 2023 y eso se está notando. Yo creo que estos cuatro veros no se van a mover, estos cuatro no se van a mover y en ese contexto a nivel nacional va a tener que jugar Palacio por Pizarro, perdón, Pizarro va a tener que jugar por la regla de su 21 y a nivel internacional puede que ahí cambie un poco. Ahora dicen que Paiva llega bastante bien, bueno, después vamos a estar revisando más datos del futuro 9, de Colo-Colo, pero tiene un apodo que nos gusta mucho. ¿Cuál es? Discoteca. ¿Cuánto? Discoteca. ¿Sí? ¿Apaiva? Dicen que sí, era bueno para... ¿Sí? Sí, bueno. ¿Discoteca Paiva? ¿Quién soy yo para juzgarlo? Y después vamos, seguimos con la misma jugada, la reiteración que básicamente tiene ese contexto, que son los cuatro hombres de Colo-Colo, se manejan absolutamente de manera libre en la ubicación, Arturo es el que está al lado del pavé, Palacio está como interior en ese sector y lo que sí, fijó de manera permanente a Moya, Zavala, por este otro sector. La salida más limpia que el pelotazo, ¿se acuerdan? Que el año pasado a ratos venía ese pelotazo largo atrás, que uno decía, pero si Colo-Colo no tiene tanto especialista del pelotazo, pareciera ser que con Almirón ese dio vuelta la página y la pelota siempre tiene que salir jugando con los hombres que tiene en este momento. Aldo, ¿Juanal? Dígame. Ay, mira, justo te iba a preguntar, ¿te gustó Vidal? Me gustó Vidal pese a que fue un partido sin demasiada exigencia, lo trataron mal. Fíjate, yo estaba pensando ya en Godoy Cruz, Godoy Cruz jugó hoy día contra Unión y juega el fin de semana frente a Racing. Que con Gustavo Costa ha sido... Pero hoy contra Unión el drag es el técnico para poner un equipo muleto, es decir, va a cambiar casi todos los jugadores porque se sostiene... Yo no he visto jugar a Godoy Cruz todavía, ¿tú lo habéis visto? Sí, lo he visto jugar, sí. Dicen que es un equipo muy físico, que es un equipo muy dinámico, que hace mucha presión en todas partes y eso significa que los cuatro partidos que lleva, los seis partidos con los que va a llegar le pueden significar un desgaste yo creo que Colo-Colo no va a tener la libertad para moverse en el medio que tuvo frente a Guachipal. No, no te van a dejar y bueno, el primer partido es en Mendoza, entonces hay una posibilidad de sacar un buen resultado acá, allá, perdón, y después tratar de definir acá, pero no te va a regalar tanto espacio y físicamente eso es muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! iscribete al canal